Música Estamos en una nueva jornada de la estrategia Más Territorio, Menos Escritorio de la Secretaría Distrital de Integración Social, esta vez desde la localidad de Sumapaz. Música Estamos en la vereda de la unión de la hermosa localidad de Sumapaz, en la estrategia Más Territorio, Menos Escritorio, que cobra toda la validez y toda la importancia en el páramo. Música Vamos a hacer un ejercicio bien importante para lograr revisar todos los puntos de atención que tiene nuestra Secretaría, nuestros jardines, nuestra atención del Centro Día, el servicio de apoyos económicos, el servicio de canasta rural tan importante para la seguridad alimentaria de los territorios rurales y poder así de la mano con la comunidad trabajar y robustecer nuestro ejercicio social en los territorios. Música No, esto está muy importante, una vaina que hoy pues, yo de mi parte no esperaba esta vaina y eso está muy importante y ojalá nos siguieran teniendo en cuenta así en estas grandes entidades de que de todas maneras que la gente del campo son los que más los necesitamos. Me parece muy chévere que hubiera venido la Secretaría pues a escuchar nuestras opiniones o qué necesitamos para nuestros hijos. Creo que es muy importante todo lo que hemos hablado, la necesidad del transporte como variante fundamental en los servicios sociales para nosotros es vital y todos esos temas los vamos a articular con todas las entidades del distrito y evidentemente pues con la Alcaldía Local en el concepto de Sistema Distrital de Cuidado. Eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que nosotros exigimos, que nos vengan a visitar un poco más las instituciones, a nuestro territorio y se trabaje con ellos acá como también uno aprende de ellos y nos aprendemos de nosotros. Vamos a hacer tropa social rural para poder ir a cada vereda que compone esta hermosa localidad y determinar cómo están los hogares de la zona, pero es un balance sin lugar a dudas que motiva y que nos llena de mucha fortaleza para seguir en esta lucha por las clases vulnerables de Bogotá.